Soy el coach de la Escuela de Formación de Fútbol Americano del municipio del Rosal, que lleva por nombre Terriers. En este momento contamos con tres a cuatro categorías, entre ellas contamos con una categoría para niños de cuatro años a nueve, diez años de edad. Contamos con una categoría femenina, donde practican una modalidad que se llama FLAC. Es una modalidad sin contacto, donde tenemos chicas de categoría abierta, cualquier edad pueden pertenecer como tal a la escuela. También contamos con una de las más importantes, o de las que llama más la atención, que es la de caballeros, que es una categoría de TACLE. Es con equipos, son jugadores equipados, que consta como tal de una hombrera, con un casco. Es un deporte netamente americano. Nosotros actualmente estamos entrenando martes y jueves con los niños pequeños en el Parque de la Familia, acá en el municipio, con las señoritas FLAC femenino. Estamos entrenando días miércoles la parte oseomuscular en el gimnasio. Y el día sábado, de dos de la tarde a seis de la tarde, en la cancha Vía del Acueducto, que es una cancha propia, donde contamos con cien yardas ya delineadas, una cancha que nos dio la alcaldía para el deporte. En este momento somos uno de los equipos que tiene, somos el único equipo que tiene cancha propia. Y espacios como tal para entrenar a cualquier momento. Y el día domingo, entrenamos con los señores o caballeros la parte de TACLE, son deporte equipado como tal. Y el día entre semana, con ellos estamos entrenando el lunes, miércoles y viernes, la parte muscular en el gimnasio. Ya que este deporte requiere de mucha disciplina, sobre todo de mucha contextura. Pero pues igualmente acá recibimos desde cualquier contextura física, altura, color, no hay discriminación de nada. Es un deporte para todos, hecho para todo el mundo. ¿Cuánto tiempo lleva como coach del municipio? Actualmente ya llevo dos años y medio en formación de esta escuela. Somos pioneros, somos la primera escuela de formación ya por medio de un instituto que se formó. Esto fue gracias a, en su momento, al señor alcalde Hugo Arevalo. Y por medio del director de deportes, Jefferson Pulido. Gracias a ellos es que ha sido posible tener equipos, que todo esto nos lo ha dado como tal el instituto y la alcaldía actual. ¿Con cuántos chicos, jóvenes y personas ya adultas cuentan este momento? En este momento contamos con 120 deportistas, los cuales ya están participando en torneos nacionales, torneos municipales y torneos departamentales. ¿Cuáles torneos nacionales han participado? Tenemos dos jugadoras que han participado en torneo nacional, que es por medio de la federación, FECOFA, es la federación que pesa bala como tal el fútbol americano acá en Colombia. Y pues torneos que hacen como tal los clubes, de acuerdo pues, hemos estado en Cali, hemos estado en Manizales, hemos estado en Medellín y pues claramente en Bogotá, que es donde más equipos hay centralizados en este momento. ¿Han recibido reconocimiento de alguno de estos torneos? Hemos recibido reconocimiento de participación en varios torneos donde hemos estado. Llevamos hasta ahora seis meses compitiendo, porque fueron casi dos años en preparación, porque es un proceso pues un poco largo para poder jugar como tal fútbol americano. ¿Cuál es tu aspiración a futuro con estos chicos y con este deporte? La primera visión que tiene el fútbol americano acá en el Rosal es sacar a todos los jóvenes de las calles, enseñándoles una modalidad de deporte nueva, completamente nueva acá en Colombia, pero que está en el auge de crecimiento. Nosotros, nuestra visión a futuro es tener ya un equipo conformado, un equipo competitivo, y un equipo que pueda competir al nivel de todos los equipos que ya hay en Colombia, con alto nivel, queremos tener un equipo como tal ya muy bien formado, que se va a llamar Terriers. ¿Ya hay inscripciones abiertas para todos los chicos que quieran inscribirse y las personas adultas que quieran hacer parte de este grupo de fútbol americano? Sí, en este momento ya tenemos inscripciones abiertas al público, ya a partir del primero de febrero ya estamos en incorporaciones, próximamente vamos a hacer los tryouts, los tryouts son las pruebas de ingreso como tal a fútbol americano, más que todos los caballeros se hacen esas pruebas, son pruebas de velocidad, resistencia y fuerza. Y por medio del instituto ya nosotros a partir, como lo decía anteriormente, a partir del primero de febrero ya estamos incorporando personas a la escuela de formación, para cualquier información se pueden acercar pues igualmente a la oficina de Indercultur o acá en el gimnasio municipal, yo siempre me voy a encontrar para poder atenderlos.